Hola, soy la maestra Luisa, bienvenido a esta cápsula en la cual te hablaré acerca de los beneficios de alimentarte saludablemente. Por ejemplo, ¿conoces el plato del bien comer? ¿Qué alimento es tu favorito? ¿Qué receta preparas en casa con ayuda de tu familia? Pues bien, vamos a comenzar. Para empezar te voy a decir una nota importante. ¿Sabías que las pepitas de sandía contienen una fuente rica en energía, proteínas? Y tiene múltiples beneficios, por lo cual te invito a que no las tires y lo pienses mejor la próxima vez. Bien, ahora te voy a hablar del plato del buen comer. Algunos de los beneficios del plato del buen comer es que nos previene enfermedades y nos ayuda a que nuestro organismo crezca. Los tres grupos que contiene el plato del buen comer son frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Dime, ¿qué alimentos conoces del plato del buen comer? ¿Qué receta preparas en casa? ¿Sabes qué pasa si tú no te alimentas saludablemente? ¡Exacto! Puedes enfermarte y sobre todo tu organismo va a estar débil. Entonces yo te voy a platicar de estos beneficios y de los siguientes grupos de alimentos del plato del buen comer. Por ejemplo, nos ayuda a prevenir enfermedades, a tener un buen funcionamiento del cuerpo humano y sobre todo a mantener un equilibrio energético. Las frutas y verduras son los que nos aportan mayor cantidad de agua. Entre estas tenemos lo que nos dan son carbohidratos y proteínas. Entre las principales frutas están el plátano, la sandía, el mango, la papaya, el melón y algunas de las verduras son jitomate, lechuga, zanahoria, calabaza, berros, espárragos, brócoli. ¿Te das cuenta? Aquí en nuestros alimentos tenemos muchísimos colores y sobre todo si tú los consumes combinándolos tenemos mayores beneficios. Ahora, los cereales nos ayudan a prevenir el estreñimiento. Entre estos encontramos el maíz, granos de trigo, cebada, alfalfa. Los alimentos de origen animal y las leguminosas nos aportan proteínas y estos alimentos son ricos ya que nos dan múltiples beneficios. Entre ellos encontramos la leche, el yogur, el queso, la carne, el pollo, chícharos, frijoles, habas. A continuación te invito a que pongas atención y te diviertas conmigo preparando la siguiente receta, para lo cual puedes ir por un lápiz y una hoja para que anotes. Utilizaremos una manzana, un plátano, algunos trozos de piña, rebanada de papaya, un mango, yogur natural y amaranto, para decorar. A continuación te enseñaré cómo podemos preparar una ensalada que tiene múltiples beneficios y en la cual estamos utilizando los tres grupos de alimentos del plato del buen comer. Acompáñame a realizarla. Aquí tenemos piña, el cual su color es amarillo y como puedes observar, nos brinda agua. Esta fruta es papaya y su color es naranja. Aquí tenemos otra fruta que nos da un rico sabor. ¿Te gusta? Hay muchas especies, se llama mango. Mira qué rico se va viendo. Y a pesar de que su color es amarillo, es diferente al de la piña. También tenemos la manzana. A continuación te invito a que pongamos un poco de yogur natural. Este es el alimento de origen animal. Y a continuación vamos a utilizar el tercer alimento del grupo de cereales, como es el amaranto. Mira, mira qué rico estamos preparando esta ensalada que utilizó el grupo de los tres alimentos del plato del buen comer. Con esto me despido, no sin antes darle el agradecimiento a nuestra intérprete en lengua de señas mexicanas, la maestra Alejandra Varela. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.